¿Qué equipo vas a poner en la cancha? De lo que tengo, no tengo mucho para elegir. El plantel, ustedes saben muy bien que el plantel está muy golpeado, que hay jugadores importantes del equipo afuera, pero importantes son los 11 que van a entrar. Y la base va a estar sobre lo que jugó con Nacional, con la inclusión desde el vamos de Carlos Núñez. ¿Ese va a ser el único cambio? Ese va a ser el único cambio porque Reinshofer no está inscrito en la Copa. Adelante va a ser quizás el único cambio, junto a Rodrigo Aguirre y William Ferreira. Y en el mediocampo creo que no vamos a tocar. Tengo que hablar con Rodales, que corregirá algunas cosas también, pero yo creo que atrás tampoco va a haber ningún movimiento porque los jugadores que vienen recuperándose de lesión, por ejemplo, a lo que apuntan ustedes, o a un Pesolano o a un Pablo Melo, fijate el estado de la cancha para jugar a un jugador que viene de un desgarro y que hace un mes y medio que no juega. No se pueden hacer locuras porque después quedan siete fechas del torneo uruguayo y si pasamos hay más copas.